Muy buenas chicos, bienvenísimos a un nuevo video para que ahora nos encontramos en The Vindicator Double Trouble Y pues bueno, si acuerdan de esto Y si este señor tenía la familia, aquí en la mansión donde está la familia ¿Te imaginas que hay una segunda parte del mapa? Donde ahora, ahora la familia es la que nos persigue Sería guapo eh, va a tocar, va a tocar colaborar con el señor creador del mapa para darle ideas Debería contratarme, decir bueno, toma ideas Pues sí, efectivamente, el señor Lean escuchó mi petición Y ahora tenemos el hermano del señor Vindicator Esto es increíble, de verdad, o sea, ya no es uno solo, ya nos van a violar los dos Esto es muy importante mencionarlo Y es que solo este mapa funciona en la 1.12.1 1.20.12, vale, si la van a jugar en versiones superiores De hecho la última que está, la 1.20.41 No sirve, no sirve porque pues hay unos cambios con las estructuras Eh, bueno, con unos bloques especiales según lo que me dice Lean Bueno, Lean Entonces, eh, no se puede jugar, o sea, es un jugador Tenemos dos botones, el de jugar y el de, pues bueno, información, vale, así Este mapa es sobre dos hermanos que han ido enloqueciendo Y ahora, ahí estás atrapado en su casa Para escapar debes, bueno, debes enfrentar diferentes puzzles para, eh, pues bueno Lograr desbloquear la puerta principal Vaya por Dios Bueno, es una descripción bastante cortica Pero, pues bueno, me gusta como tal el lobby, así que, pues bueno, vamos ahí Claro, está el hermano, ¿no? Eh, yo que sé, más adelante nos pondrá una abuela en silla de ruedas Con una escopeta y a lo mejor nos quiere matar la señora, ¿no? Me tocó subirle el brillo porque es que de verdad no estaba viendo nada Uy, va, esta aritera está súper bonita Bueno, no, es como un armario o algo así, ¿no? Veamos qué tenemos por aquí Bueno, esto es lo típico, ¿no? Para esconderse y tal Yo no sé por qué no me está cargando las texturas Pero bueno, ok, a ver Vamos a echarle como una explorada a esto Primero que todo, a ver Esto, vale, tenemos un arco, ¿vale? Un arco y una flecha ¿Qué tenemos por acá? Más flechas Esto, no hay nada más por aquí Esto acá Vamos a intentar escapar lo más rápido posible Porque recuerdo Uy, va Recuerdo que en el mapa de Granny nos tardamos la vida y media Vale, puerta ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Puenche madre! No me digas ¡Dios mío! Te debo Ay, no, me atrapó Fatigas de extracción 5 No tengo ni idea ¿Qué leche será eso? ¡Au! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Uy! ¡Se fue por un minuto! Bien, buenísima Vale, vamos a mirar que... ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez tú! ¡Hijo de... Será como una palanca o algo así Así que, pues bueno, no, no ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez tú! Me cago en mi vida, de verdad ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! A ver ¿Muerte? ¿Muerte? No le puedo pegar ¿Esto qué fue? Ahí estamos ¡Hala! Cadenas Nada ¡Uy! ¡Una pala! Vale Tenemos una llave amarilla Abajo Que es de la puerta Ya Te puedo jurar que no lo escuché ¡No inventes! ¡Ay! ¿Y ahora cómo voy a salir? ¿Qué? Leán De verdad No pensé que fuera tan literal Lo que decías Que si me mataban Me iban a llevar para otro lado ¡Ah! ¡Su madre! ¿Y ahora yo cómo voy a salir de aquí? ¡Vaya! ¡Por Dios! Pues ya encontré la forma, ¿eh? Listo Ya lo tenemos Mira, ahí tenemos uno No sé si me puedo esconder o no ¿Qué habrá aquí? Vale Un botón Aquí no hay nada No ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡Hala! ¡No inventes! ¡Me tiraron en las cadenas! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No! ¡No! ¡Vaya! A ver, según lo que me dice Elia Hay como Dos, tres tipos de muertes diferentes Así que Bueno Muertes finales, ¿no? Porque esta es como la muerte final Así que ¡Vamos allá! ¡Hola! Mira que calabazas tan guapas Lo que sale como en las fotos de De introducción del mapa ¡Uy va! Otra llave ¿Esta qué es? Bad Lucky Vamos a ver dónde encontramos el bendito candado Porque no tengo ni idea de verdad Vale, mira Más flechas Hombre Lo que me estoy dando cuenta Es que tenemos flechas por montones Así que Eso es un punto Muy a favor Nada por aquí ¡Ah! ¡Mira! ¡Hala! Mira a dónde A dónde vinimos Ah Bueno Si la textura cargara Sería la hostia Cantidad de candados De cofres Ok Vale No sé qué hacer con esto ¿Qué hago? Me imagino Que como a Alian Le gusta poner tantos martillos Pues será con martillo, ¿no? Bad Lucky ¡Uy! Vale Solo tengo que acercarme A ver, ya quitamos el candado Eso es algo súper positivo Pero Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? No sé para dónde tirar, ¿no? Ya esto lo usé Ah, no ¿Cuál fue la que usé? Ay, Dios mío ¿Cuál fue la que usé? Dios mío ¿Dónde es que había visto esto de...? ¡Ay, no! ¡Su pinche madre! Yo me voy ¡Yo me voy! ¡Ay! ¡No! ¿Dónde es que estaba esto que tenía como el botón? ¡Ay, sí! ¡Buenísima! ¿Qué se supone? Que voy a hacer con una cosa de estas para uñas O sea Me asusta cuando no cargan las texturas ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Falta solo la cabeza ¿Pero yo qué hago con la cabeza? ¡Ay! ¿Será que tengo que quitarle la cabeza a esta cosa? Espérate ¿Puedo hacer algo con esto? ¡Ay, espérate! ¡No seas tonto! ¡Ay! ¡Su pinche madre! ¡Quírate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Horrible! ¡Asquivoso! ¡No! ¡Me mató! Minera Intriga ¿Qué más puedo conseguir? No, es que aquí no hay nada ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡No inventes! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Sáqueme de aquí! Ya me morí ¿What? Dos mil años más tarde ¿Qué dices? ¿Cómo que el botón ya no está aquí? Me cambiaron los ítems del lugar O sea, el hermano es más Más, un poquito más mongol Pero de este escaparse de este es una locura Es que es súper rápido, ¿eh? Mira eso Se tomó como tres monsters Quizá dos tintos y... No sé qué más Té guaraná Mira ¿Sabes qué? Me voy a llevar la pala Si algo le doy un palazo en la cabeza a este señor Vamos a apagar la chimenea Porque es que ahí está la clave ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! De verdad Venga ya Me lleva de verdad ¡Oh! ¡Oh! De verdad Bad luck Esto era lo que necesitaba ¡No! Me faltaba la llave Y ahora yo quise la pinche llave Aquí está No fuimos No fuimos Vámonos ¡Vámonos! De verdad ¡Wow! Me gustó, ¿eh? Full HD Me encantó De verdad ¡Wow! Chicos De verdad O sea Bueno O sea, tienen lo suyo Tienen lo suyo Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Recuerden que pueden apoyarme Con su grandísimo like Compartir Y comentar también Muy importante Para que de esta forma Me dé cuenta Que les gustó el video Pueden dejar en los comentarios También Que mapas De pronto quieren que pruebe O alguna casa de redstone Algún mapa de miedo Algún mapa de aventura Si quieren que juegue Algún mapa en especial Con Leanne Pues también Háganmelo saber En los comentarios Así que pues nada, chicos Los créditos correspondientes Están en la descripción Ahí pueden encontrar Todo referente a Leanne Y pues nada, chicos Un besazo Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Madre mía, ¿eh? A la primera Bueno, no a la primera Nos costó harto Pero lo pasamos